Ahora, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es un conjunto de monomios. ¿Y qué es un monomio? x al cuadrado es un monomio, menos 3x es un monomio, 5 es un monomio. Entonces, vamos a hacerlo primero con números. ¿Monomio o polinomio? Un polinomio, que es un conjunto de monomios. Esto es un polinomio, x al cuadrado menos 3x más 5, que tiene 3 monomios. Entonces, para multiplicar un número por un paréntesis, se usa la propiedad distributiva. Si me encuentro con Scarlett Johansson y Megan Fox, primero me lío con Scarlett Johansson. Y luego me lío con Megan Fox. Propiedad distributiva, esto sería 2 por 4 menos 2 por 1. 2 por 4 es 8, 2 por 1 es 2, 8 menos 2 es 6. Eso da 6. Si lo hago de la otra manera, operando primero el paréntesis, 4 menos 1 es 3. Y 2 por 3 también es 6. O sea, que la regla funciona. 4 por 5 menos 2. Sería 4 por 5 menos 4 por 2. Sería 4 por 5, 20. Menos 4 por 2 es 8, 20 menos 8 es 12. O, lo puedo hacer primero el paréntesis, 4 por 3 es 12. ¿Qué pasa? Que cuando tienes la X, no lo puedes hacer así, porque tú no puedes operar esto. Como no sabes lo que vale X, no lo puedes operar. Así que tienes que aplicar la propiedad distributiva. Esto sería 2 por X menos 2 por 3. 2X menos 6. 3 por 2X menos 4. Sería 3 por 2X menos 3 por 4. 6X menos 12. ¿No se propone 2 por 3 y 3 por 4? Sí. Sí. Lo puedo hacer mentalmente si quieres. Menos 2 por 3X. Menos 4. Aquí como tiene un menos delante, menos por más, menos. 2 por 3X, 6X. Hay que tener en cuenta el signo. Menos por menos, más. 2 por 4, 8. O, te puedo poner algo así. No, esto no se puede hacer. Porque no sabes lo que vale X. Esto te va a quedar para las ecuaciones. Menos 3 por 10X menos 5. Más 5. Sería menos por más, menos. 3 por 2X, 6X. Menos por más, menos. 3 por 5, 15.